Probando 1, 2, 3, ¿se escucha? Muy bien. ¿Ya puedo contar la historia? ¿Seguro que es la historia de tu familia? Sí, sí, se lo juro. Pasó tal y como se lo voy a contar. ¿Está el público sentado? ¿Estás preparado? Pues cuando tú quieras. Cuando nacemos, nos elegimos a nuestra familia. Es ella la que nos elige. Yo estoy contento con mi familia, aunque estén todos un poco locos. Mirad, este es mi tío el nocturno. Ciego, a 40 grados y aún cree que puede ver la tele. Eso sí, se lo pasa a Pipa el condeno. Bueno, todos soñamos con algo en la vida. Mi hermano con tocar el violín como un maestro. Pa' su cabra. La única que le entiende es su negrita. Siempre atenta a sus pasiones. A mí lo que más me gusta es jugar con mis muñecos y sueño con ser un gran bailado de flamenco. Bueno, por lo menos lo intento. En esta finca, mi padre siempre ha soñado en construir un hotel con su propia cuadra de caballos y su plaza de toros. Él fue criado por mi abuela, que era la casera del terreno. Y ella siempre ha dicho que los señores se fueron por ser colorados. No, rojo. Yo qué sé, cosa de mayores. Años más tarde, mi padre tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas. Él, creyendo que los dueños no volverían, pensaba quedarse con esta parcela. Hasta el día que el señor de Toledo, dueño del terreno, volvió. Y aquí empieza nuestra historia. Secuestrar a este hombre, a don Ernesto de Toledo. Mi nombre es Ernesto, pero todos me llaman Ernestito. Y cómo no, soy el que está bailando. Ese que veis haciendo fotos es mi tío, el Gilorio. El tontito, como lo llamamos mi hermano y yo. Bueno, comenzaré desde el día en que nos cambió la vida. Os he presentado a mi hermano mayor, se llama Bartolito, el inteligente. Es mayor que yo, dos años. Es el que está tocando el violín. Yo tengo dos manías. Una es que me encanta vestir de corto. Y la otra es que a todos les saco rima. Pero de forma, bueno, de forma, ya lo veréis. Bartolito, agárrame el pito. La verdad es que siempre hemos estado muy unidos. Cabezón, cabezón, que hacía la región y tu madre no te deja por exceso de cabeza. Cabezón, el tuyo y tu padre, cabrón. ¡Pobás en la guía! Esta mujer es la canicera del pueblo. Es mi tía, María Laconea. Siempre se entera de todos los cotidianos. La conclusión, los malamentos hay que ir a la niebla. Falvaura, ¿qué te pongo, hija? ¿Un pollo o medio pollo? Medio, que con la crisis... ¡Hija, no lo tengo! María, que los maños vean. ¿Qué otoño? Hay el punto que manda al niño que te va a escuchar y el corazón. El corazón, patrita, me cojón. ¡Hernestito! ¡Hare, tita, tiene un pico! Escuchadme. Tenid pa' acá. ¿Sabéis quién ha llegado al pueblo? ¿Quién? El mismísimo señor de Toblero. Y viene a vender los terrenos. ¿Qué terrenos? Los terrenos han abandonado de la higuera. Esos terrenos. Tiene que estar mayor ya, ¿eh? Hombre. ¿Verdad? ¿Quién? Niño, ¿no te han dicho ya el señor de Toledo? El señor de Toledo va a pagarme un huevo. ¡Hermesito, la carne pa' tu madre! María, qué poca vergüenza tiene tu sobrino, hija. Es que, tranquilo. ¡Nesto! ¡Corre, pobre, corre! Siempre corriendo, los nervios que no me dejan. Voy a buscar a mi padre. Este que veis es mi padre, el Che, el jefe de todo. Siempre cuidando de sus caballos para que gane la carrera el domingo. Toma, coño, pínchale tú. No, yo, no, yo, no. Y yo, pínchale, que no te va a volver a dar una patada. ¿Qué quieres que lo haga yo? Me levanto. Trae aquí, trae aquí. Ayuda a la gente a guardar su dinero. Que con esta crisis, además, tiene como una especie de banco, donde lo guarda todo. Y siempre va con los de Menin Black. Y con los jeringuillas, que nunca está de rodillas. Chico, rápido, 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 rapidito. ¿Lo dormís? Y como la hormiguita del cuento, siempre guardando para el invierno. La verdad es que un crack cuida de todos nosotros y de sus potros. Mira, aquí me voy a cruzar con nuestro tío, el gallina. Lo llamaba así porque es un cagado. ¡No, pues, niño! ¡Susto que me ha dado! ¡No te caes de 10 hinchas! ¡Hinchas, hinchas! ¡Toma de la pena! ¡Hinchas con 10! ¡Ahí volando, vengo, vengo! ¡Ahí volando voy! ¡Tontito! ¡Vamos para la plaza a verlo para mentir! ¡Ahí volando, vengo, vengo! Mira, a mí me late el corazón. ¡Qué es eso, nada, niña! ¡A mí me ha hecho nada, riega! ¡Y eso tiene que cumplir! Con lo feo que es, está hecho un ligo. Tiene tres novias gitanas, más feas que un tiro mierda. Tengo cosas que hacer, tengo mi cuñado ese, pero tengo antes que esperar. Y al vacío y al pocas, verdad, y a la vellu, la coneja, el sarasa y el rompera, el barcolito y el netito y las tres gitanas feas de verdad. Y el nocturno pegando palo. Como Jackie, Shaco, la fondito, que pesado es el fondito. El peluco, el petenera, con el tuerca ya me queda nada más. La merda es Yona y el jeringuilla. Y los de Menin Blanc, mira. ¡Anda, anda! ¡Ahí está la mierda! Este es el vacío. El ojo se lo vació él solo. Bueno, él solo no. Mi hermana y yo ayudamos un poco. Mierda niño, no sabéis ni explotir petardo. ¡Ay, con la madre que parió! ¡Mi tierra! ¡Amor de que me habéis desgraciado! ¡No! ¡No voy a matar! ¡Pero venís desgraciado a lo guapo que yo era! ¡Aquí lo engaña! ¡Que mi tierra tiene la barra! ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, que te están robando! ¡Aquí lo engaña, que yo no quería! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ahí está la mierda! ¡Eja poca! Ese borracho es mi tío, el pocaperro. Seguro que está a punto de robar cualquier cosa que no le valga para nada. ¡Que ya traigo la mercancía! ¡Tío, que lo está tirando todo! ¡María, que nos coge el maricón! ¡Vamos! ¡María! ¡María, que nos han robado! ¡Ay, la cebolla, los nabos! El pelúo, a la vital. El tuerca, el invento. Y el cantao, es mi tío bueno. El ronquera. Mi madre, con el sarache y la merdellona. Siempre enganchada a la red. Ellas son las mandonas del salón. ¡Mamá, mamá! ¿Qué quieres, niño? ¿Dónde andas, Paíto? ¡Ahí, tú estás corriendo limones, hijo! ¡Ahí, tú estás corriendo limones! ¡Limones, limones, limones! ¿A dónde tienes para allá? ¿A dónde tienes para allá, niño, que me tienes hasta allá, niño? ¡Cabezón, ese no, el otro, que tiene más zumo! ¡Che, que ese está verde todavía! ¿Pero qué dices, desgollado? ¿Sabré yo toda mi vida con limones? ¿Me vas a decir tú a mí? ¡Vaya panda! ¡Paíto, Paíto! ¿A que no sabes lo que me he enterado en la tienda de la tía laconeja? ¿Cómo ha sabido? Que ha llegado el señor de las tierras, para venderla. ¿Pero qué dices? ¡Chama a tu tío y a tu hermano Bartolito que vengan! ¡Corre! ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! ¡Pero qué hacéis degenerado! ¡Venid para acá! ¡Ya tú tío y a todos que nos vemos en la paradise! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Paradise! ¡En tu culo tienes perdices! ¡Qué familia más grande! ¿Y cómo comemos? Estamos hechos unos delincuentes. Como los de las películas. Ahí, cogiendo fuerza para el gran secuestro. Mi madre y mi padre lo tienen todo planeado. ¡Cállate quietecito un rato ya! Oye, por favor, estálo quietecito tú. Mira, si el pincho viene por aquí. ¡Cállate ya! ¡Cállate ya, hombre! ¡Hay que ver, hay que ver! ¡Y dale espiracas al gilorio, que se calle un rato! En el momento que le tenemos aquí, tu gilindilla me va a poner en el puerto del churro. ¡Perra! Quiero que me tengas preparada una manta, no, una alfombra. Una alfombra. ¡Persa! ¡Persa! ¡Búscate la vida! En el momento que él venga por aquí, el chofer lo tendrá que ir a la vida. ¿Y quién lo va a ir a la vida? ¡Ay, la gitana! ¡Ya tengo la gitana! ¡Ay, esa la mando yo y esa la distrae en el momento! ¡Belú! Quiero que tengas preparada la furgoneta detrás de la ermita. ¿Ermita? ¿De acuerdo? Y estate perenne. ¿Y el de? ¿Sabes lo que es perenne? ¡Eh, tú! ¡Ahí! ¡O venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, ¿por qué no fue al mercadillo? Que va a tocar el cuchillillo. Chiquillo, fallo. Mira, que le va a tocar en el mercadillo el caje de venda. Y es que la cabra, padre. Es por ahí abajo, ¿no? Sí, por allí. Seguro que le toca. Venga. ¿Quieres para un muñeco que baila como yo? Hombre, sí, de acuerdo. ¿Tú me indicas por dónde es? Él me va a acompañar. Por supuesto. Cuidado, ¿eh? Tú también ayúdame. Eso, pues vamos para allá. Vamos a ver cómo está esto así. Mejor colocado, todo bien colocado. Y la alfombra tenéis la preparada para cuando venga el hincho, ¿de acuerdo? Sí. Y vosotros estaros al loro, que estáis enjapaos. Hay que estar atentos. Cringuilla, dame fuego. Atentos. Sarasa, mejor colocado en eso. No hay papas, no hay papas, no hay papas. Tengo una piara mono como jirinco. Ya hay cuantos colores, ya hay cuantos colores. Tenía ayer cinco indios de raza. Y hasta los leones y sus comadores. En miles de personas en la ciudad. Y hay cuantos colores, hay cuantos olores. Tenía ayer cinco indios de raza. Y hasta los leones y sus comadores. Ahí, una mojita rápida. Venga, 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 rápido. Vamos, una mojita rápida. Una mojita rápida, venga. ¡Tírale! ¡Cabrones, hijos de puta! ¡Cabrones! Tengo tomatocas, quita ese tío de el medio, hombre. ¡Te has tomado! ¡Te has tomado! ¡Anda! Tómate un poco de caldito, hijo. ¡K. Si colabora, guapetón, no te vas a cortar ningún dedo. ¿Vale? Mira, hombre. Uy, ya estoy usando ya. Míralo, aquí está el hinchito. ¡Henano! Debollado, a la puerta. Que no entre nadie. Filorio. Los zapatos. Quítaselos. ¡Mallina! Las tijeras de podar. Córtale el dedo. ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¡Deja que yo lo hago! ¡Dios mío! 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 ¿Tienes el contrato preparado? Sí, es de la lápiz de Pepacito. Pues venga, tráilo. Anda con ese corte de pelo que te ha hecho tu madre. ¡Corre! ¡Qué cosa más fea! El sándalo este tiene seis dedos. ¡Eso es imposible! Solamente hay en el mundo un hombre que tenga seis dedos. ¡Y este es bien neto! ¡Ahora es el chef! ¿Cómo es esto? ¡Quítame la cinta de la boca! No sé de qué va esta historia ni sé lo que queréis. Yo acabo de venir de América a buscar mi hijo para vivir con él y para que él herede mis tierras. Hace cuarenta años se lo dejé a mi asistenta, a Manuela Aguilar. ¡Ay! ¡Por Dios! ¡A tu madre! Yo no podía llevármelo. Yo sabía que lo podía reconocer porque él tiene seis dedos. ¡Como yo! Él se llama Ernesto Aguilar. Pero su verdadero nombre es Ernesto de Toledo. ¡Como yo! ¡Se llama como yo! ¡Que tú eres mi padre! ¡Que tú eres mi viejo! ¡Padre! ¡Que es mi padre! ¡Cringuilla! ¡Que es mi padre! ¡Cringuilla! ¡Ven aquí padre! ¡Arribame, Cringuilla! ¡Que quiero besarlo! ¡Hasta la libertad de los niños! ¡Vamos a partir outlines! Tiguan Mercedes, ¿irá Caroline ella no escríe? ¡No tengo sorbes Pacólico! ¡Los tres barros! ¡No tengo sorbes, Dr. Jojo Pablo! ¡Vamos arrabaho, vamos! ¡Vamos hacer, vashall a nosotros, ch investments! ¡Los tres barros! ¡Búsquenos de los niños, chavientes, estudié ¿Vamos philanthropes!? Yo ando con el viento, levante oponiente Sin conocimiento y a contracorriente Sigo sin remedio, merecerá la pena Y habito a la del medio, y habito a la morena Y tú te vas pa' acá y yo pa' allá y yo pa' allá Y tú te vas pa' acá y yo pa' allá y yo pa' allá Y tú te vas pa' acá y yo pa' allá y yo pa' allá Y tú te vas pa' acá y yo pa' allá y yo pa' allá Volando y en el tiempo, en marejadilla Mejor sin tormento, a esa chiquilla Sigo sin el viento y sin remordimiento Y aquí ya no te tengo, pues son mis sentimientos Y tú te vas pa' acá y yo pa' allá y yo pa' allá Pues sí, esta es mi familia. La verdad es que los quiero un montón. Aunque estén todos majareta. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto. ¡Silencio! ¡Racio! ¡Torna, tío! Todo es puro. Todo es bien. Todo es asqueroso. Esto lo quiero mejor ordenado, ¿eh? Tareando, secuestro. Tareando, secuestro. Todo el mundo va a un follo y un paro. ¡Oh, oh, oh! Novio de tres cabezas era maraja. ¿Tabéis otro? Sí. Joder, pero es que no me entero, pisa. Te voy a decir yo degollado. Pero quítate. Pero no lo vamos a matar. ¡De puta madre, Sefini! ¡Oye, los zapatos de Oscar! ¡Mandaloro! Y tengo una piara monócoma. Le vamos a dar. Y no le doy, ¿no? Porque como tiene para atrás, le le da un ticiente de verdad. Y hasta aquí llego, porque yo le doy el palo, tío. Y hasta los leones y sus comadores. De miles de personas, ella es la ciudad. Y hay cuantos colores. ¡Llego yao! Papa, ¿conocéis a Juan y me dio? ¡Hijo de puta! Vale, Hernano, corte. ¡Perfecto!